Mala 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 Mi Victor Perdonarme 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 Ya estamos aquí. Ya hemos arrancado esta gira contigo. No es pena, es una alegría increíble por poder estar esta noche aquí, por haber podido hacer este concierto, por haber podido arrancar esta gira. Ahora, porque le quiero dar las gracias a todos los que no veis, que son un montón, que han hecho lo imposible, han trabajado a contrarreloj, porque, a ver, yo creo que a la gente hay que explicarle las cosas, aunque a veces todo se quede donde se tiene que quedar, que es fuera de nuestra burbuja de sueños. Pero en un momento hubo que parar unos ensayos. En un momento hubo que parar algo y que se pudo retomar con solo tres días una historia que se puede montar cuatro días. Ellos la montaron en uno, para que yo pudiera enseñar. Y esos son todos los que no veis, los que están por aquí, los que están por aquí y que en todo momento lo único que querían, daba igual salir a girar o no, era que yo estuviera bien, era que yo estuviera bien. Y eso solo pasa con las familias, como es toda la que tengo aquí. Así que, Mara, este oxígeno por fin ha sido tuyo y solamente tuyo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!